Música Era uno de los doce que siguió A Jesús el Nazareno a predicar Era el hombre de confianza, el tesorero Que unía con Jesús el mismo pan De un día la traición llenó su alma El amor y la confianza del Señor Y por unas monedas miserables Al maestro con beso le entregó Judas no tiene precio tu maldad Ciego Que no conoces el amor y la verdad Al llanto te costará tu proceder Por esa ingratitud Por no haber hecho tu bien A quien tanto te amó Música 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 Tu dudas no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. Un llanto demostrará tu proceder por esa ingratitud por no haber sido fiel a quien tanto te amó.